Khabib Khabib Todos sabemos que Khabib es un gran peleador de las artes marciales mixtas y una estrella de la UFC pero pocos saben el duro camino que cursó a lo largo de su vida para llegar a tener el éxito que ahora disfruta desde ser golpeado por su padre entrenar contra un oso y ser discriminado por su etnia y religión hasta convertirse en uno de los peleadores con las mejores rachas quédate y conoce todos los datos curiosos de este increíble atleta no olvides suscribirte darle like al video para más noticias e historias completas Khabib Nurmagomedov nació y se crió en un entorno extremadamente duro tanto geográfica como políticamente nació en las frías y ásperas montañas de Dagestan un lugar cerca de Rusia que ha sido víctima del terrorismo y la pobreza Khabib se ha caracterizado por ser trabajador, disciplinado servidor, de pensamiento inflexible y muy estricto su religión es musulmana y fue criado rígidamente bajo estas creencias tanto que en la actualidad sigue siendo un gran devoto como ya sabemos es un artista marcial mixto profesional ruso de sangre pura avar un grupo nativo del noroeste de China que predomina en Dagestan Khabib sembró su fama por ser dos veces campeón mundial de combate sambo y es el actual campeón de peso ligero de la UFC en la actualidad tiene una racha invicta de 27 victorias la más larga de las artes marciales mixtas permaneciendo invicto al día de hoy es el primer ruso que ganó un título en la UFC y por esta razón es muy famoso y apreciado en su país natal desde el 2 de enero de este año es el número 3 del ranking oficial de libra por libra en la UFC pero qué clase de infancia adolescencia y juventud llevó Khabib a este punto de su vida con tanto éxito no fue nada fácil para él en su infancia fue el segundo hijo de 3 su familia se mudó a Sildi donde su padre Abdulmanab Nurmagomedov instaló un gimnasio en su edificio mismo donde Khabib vivía con sus hermanos y primos su fascinación por las artes marciales mixtas comenzó cuando observaba a su padre dar clases en este arte a estudiantes dentro de su gimnasio en Dagestán es común que los niños inicien a luchar desde una temprana edad y este fue el caso de Khabib pues comenzó a los 8 años bajo la tutela de su padre su padre es un atleta condecorado y veterano del ejército él también había luchado desde pequeño y recibió entrenamiento de judo y sambo dentro del ejército el entrenamiento de Khabib incluía luchar con un oso cuando tenía 9 años en 1997 cuando eres niño lo único que quieres es complacer a tu padre no pude más que pelear con el oso y mi padre rápido fue por la videograbadora dijo Khabib en una entrevista pero no solo eso su padre tenía mano dura para educar a su hijo Khabib una vez confesó a la prensa había muchos castigos le decía a mi padre que no quería estudiar él me castigaba cuando me lo explicó con palabras no entendía cuando me lo explicó con puños entendí inmediatamente la relación la relación con su padre sigue siendo estrecha e importante para él pues aunque lo trató muy duro el peleador jura que gracias a esto forjó la disciplina que lo ha llevado al éxito Khabib declaró no puedo permitirme defraudar a mi padre él invirtió mucho tiempo en mí en enseñarme a pelear y ser un hombre el hecho de verlo sonreír al finalizar la pelea es mi mayor recompensa en 2001 su familia se mudó a Mahakala donde se entrenó en la lucha a los 12 años y en judo a los 15 comenzó a entrenar en el combate sambo a los 17 años también bajo la tutela de su padre según Nurmagomedov la transición de la lucha al judo fue difícil no le gustaba pero su padre lo obligaba y sometía porque quería que se acostumbrara a competir de esa forma así creció Khabib enfocándose en ser un gran atleta y dejando a un lado los estudios académicos él afirma que en Dagestán no hay más que aprender a pelear o entrar a la milicia no cabe duda que Khabib nació con un destino de luchador predilecto en su tiempo libre con frecuencia se metía en peleas callejeras donde conseguía dinero ya que siempre salía victorioso pero su vida dio el verdadero giro en el 2008 cuando Khabib hizo su debut profesional en las artes marciales mixtas obtuvo 4 victorias en menos de un mes y se convirtió en el campeón inaugural del torneo Atrium Cup después de haber derrotado a sus 3 oponentes en el evento de Moscú la misma noche en los siguientes 3 años quedaría invicto derrotando a 11 de 12 oponentes no fue hasta 2011 que competiría en Pro FC donde ganó 7 peleas por knockout o sumisión creando así un récord perfecto de 16-0 en los circuitos de Rusia y Ucrania esto fue suficiente para sorprender a todos y por fin recibir una llamada de la UFC firmó un acuerdo para realizar 6 peleas en peso ligero en UFC en 2011 derrotó a varios buenos peleadores como Thiago Tavares por knockout también venció a Abel Trujillo por decisión unánime en el curso de la pelea Khabib estableció un nuevo récord en la UFC la mayor cantidad de derribos en una sola pelea con 21 de 27 intentos también se enfrentó en 2013 con Pat Healy y le ganó por decisión unánime Dana White lo elogió en este evento diciendo esa técnica cuando lo levanta y lo golpea lo hace al estilo Matt Hughes probablemente haremos grandes cosas con este chico debido a su gran éxito Khabib creó su propio equipo llamado Las Águilas nombre creado por su mismo apodo después de enfrentar y vencer a grandes nombres de la UFC tales como Rafael Dos Anjos Michael Johnson y Edson Barbosa Khabib por fin consigue lo que tanto ha deseado la oportunidad de disputar el título mundial el evento sería el UFC 223 en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York contra Tony Ferguson quien era campeón interino de la división de peso ligero sin embargo la pelea se canceló debido a una lesión en la rodilla de este y fue reemplazado por el actual campeón de peso pluma Max Holloway el día del pesaje el evento principal sufrió otro revés ya que consideró que Holloway no era médicamente apto para competir y fue retirado de la cartelera la UFC consideró entonces al ex campeón de peso ligero Anthony Pettis como su reemplazo luego de que la pelea de Pettis contra Michael Chiesa fuera cancelado debido a un incidente causado por el mismo Conor McGregor lamentablemente Pettis no dio el peso de campeonato y fue retirado también de la contienda por el título como última opción la UFC ofreció al Yacuinta como rival de Khabib para salvar el evento después de una gran actuación de Yacuinta y una guerra de 5 rounds entre ambos Khabib lo derrota por decisión unánime y se convierte en campeón de UFC por primera vez el 7 de abril de 2018 sin embargo la pelea más esperada durante su carrera fue la que sostuvo contra Conor McGregor su gran rival Khabib lo derrotó vía su misión con una actuación dominante defendiendo así su título y confirmando su dominio en la división lamentablemente al finalizar la pelea Khabib saltó del octágono y agredió al equipo de McGregor después de recibir comentarios racistas Khabib recibió una multa por 500 mil dólares y una suspensión de 9 meses no olvidemos que fuera del octágono Khabib también tiene una vida normal tiene una esposa y dos hijos que por razones religiosas nunca han mostrado sus rostros y se ha mantenido muy privado al respecto sobre su estilo de vida sabemos que es muy saludable y estricto con su entrenamiento corre media hora por las mañanas y entrena 6 horas al día toma suplementos de proteínas y se nutre con bebidas verdes ensaladas y batidos saludables para maximizar sus resultados respecto a sus ganancias a Khabib no le va nada mal se estima que ha obtenido alrededor de 2 millones de dólares a través de sus peleas solo desde el 2011 dentro de la UFC encabezando él una de las peleas con más espectadores en pago por evento de toda la historia contra Conor McGregor para terminar no podemos dejar de mencionar una característica muy peculiar de este peleador su sombrero Khabib llama la atención por un misterioso sombrero que lleva siempre hasta en sus pesajes muchos se extrañan pues no saben qué es o cuál es la razón de usarlo es un gorro cilíndrico cubierto de lana de oveja se le conoce como sombrero papaja un atuendo propio de las tribus caucásicas y parte fundamental de su cultura Khabib tiene una historia llena de victorias en todos los deportes en los que ha participado y eso lo convierte en un verdadero guerrero es un héroe muy respetado en su país muchos jóvenes lo ven como un modelo a seguir debido al éxito que ha conseguido sin importar las dificultades a este peleador aún le queda mucho por conquistar y estamos seguros que logrará más victorias y cinturones gracias por escuchar esta historia si te gusto el video no olvides darle like y suscribirte comenta que te pareció la vida de este gran atleta y que otra historia deseas conocer gracias y hasta la próxima y y y y y y y